¿Cómo dice la cuna, que se vio, que se vio, que lo que te dicen? Venga, si tú no te vas a venir, venga, si tú no eres tú, ¿qué te está pasando? Que hoy necesito a ti, no creo que no lo pasas Si no siento miedo, que bien me está pasando Pero eso es por ti, me estoy enamorando Por decirme sinceramente, me estoy pensando en el día Que hace nada que no pasa, que estoy enamorando Cuando sigo en el camino, me estoy enamorando Pero yo no puedo vivir a mí, me estoy enamorando Pero sé que nadie se te ha gustado, que me estoy enamorando Y no me lo sentí, no puedo confundir Si no siento miedo, que bien me está pasando Pero eso es por ti, me estoy enamorando Por decirme sinceramente, me estoy enamorando Pero si no lo pasas, me estoy enamorando Por decirme sinceramente, me estoy enamorando Peralizando las ventas de Dios, no me sedió Y ahora que te veo que lo gigantesco Y ahora que pensé que el alma no tenía para sol Y recorrido por agua, con un miguelo un niño Y ahora me bailaba, peralizando por la comida Y ahora que esa neta dice Quiero regalarme, esta canción es regalarme Para que sepa lo mucho que me gusta Y que te gustan todavía El gusto que lo regalé Todavía siempre regalarte Para que sepa lo mucho que me gusta Y que te gustan todavía Dice cuña Y no finices ¡Esto es la vida! ¡Clarito! ¡Esto es la vida! ¡Clarito! ¡Esto es la vida! ¡Clarito! ¡Clarito! Que me regalaste Y que te gustan todavía Para que sepa lo mucho que me gusta Y que te gustan todavía 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 Para que sepa lo mucho que me gusta Y que te gustan todavía 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 Y sin las palabras, se rachaba el viento Y sin las palabras, se rachaba el viento Porque aquí te han hecho todo lo que siento Para los niños y yo y ustedes Con suerte, con suerte, con suerte Todo lo que se ha hecho para los niños y yo también Y sin las palabras, se rachaba el viento Y sin las palabras, se rachaba el viento